Hola guapetón, te invito a que me sigas en mi Instagram personal Arroba Ariel su guión Zurita que voy a estar enviando saluditos por allí para las personas que quieran por supuesto Y también te invito a que me sigas en el Instagram del clan para que puedas agendar versus allí Y si quieres postular después de una también mi hermano eres bienvenuti Pilas que necesito gente activa en versus y por supuesto que tenga potencial del bueno Arroba Shadowband su guión clan, los espero papis chulos Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, que tal, como me les baila las nachas En el video pasado hablamos de las prendas más quemadas de todo Free Fire Tanto por la comunidad humilde como nosotros, como también por la comunidad recarguera, la millonaria, la clase alta Y en vista de que el video ya iba por los 10 minutos y recién íbamos por las máscaras Es que decidí hacer dos partes de este video Ya que como deben de haberse fijado me faltó nombrarles las pecheras, los pantalones y los zapatos más quemados de todo el juego por supuesto Así que como vieron en el video anterior para esta ocasión hablaremos de los trajes más quemados de la comunidad de Free Fire Me ahorro el título porque de seguro ya debes de saber cómo va la vaina Y en caso de que no hayas visto el video anterior porque tal vez YouTube no te lo recomendó Pues te invito a que lo veas igual Ya que ver primero este video o ver el otro no altera nada Ni tampoco te llenarás de spoilers aquí Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo papi chulo Que por mi parte una vez dicho todo esto no se diga más Y vamos con la intro La intro navideña porque sí Porque yo quiero que sea navidad y además a ustedes les gusta más esta intro navideña Ahora sí, se viene algo que ya muchos deben de conocer Las cuales serían por supuesto las pecheras Y si se tratara de pecheras quemadas o bastante usadas por la comunidad Nos encontramos con una que varios jugadores utilizan La cual sería la pechera del bandido Esta al ser conseguida por medio de los cubos mágicos la hace muy accesible para la comunidad Tanto así que por ley en partidas te debes estar encontrando mínimo 10 jugadores usando esta pechera No es fea, al contrario Es única y por su estilo es que la gente la utiliza porque combina con todo Pero es por eso también que la comunidad ha logrado quemar tanto esta pechera Y forma parte de este puesto sin lugar alguno Muchos de las combinaciones de hoy en día llevan esta pechera como traje principal O sea como puesto principal mi hermano Todo el mundo está usando esta pechera Con respecto a personas que la verdad desean tener algo sencillo en sus cuentas pero épico a la vez Una pechera de bandido viene excelente Para seguir con pecheras humildes esta vez nos encontramos con la pechera tatuaje completo Lo que la vuelve bastante usada es que debido a la buena que se ve y más aún por lo fácil que era de conseguirla Debido a que salió en las cajas las cuales obviamente se conseguían de varias formas Por lo que obtenerla era sencilla Esta pechera en sus tiempos fue usada por todo el mundo Hasta por los propios recargueros Ya que como he dicho el hecho de que estén aquí es porque son las más usadas Y eso la vuelve normal en varios trajes Pero esta pechera en especial es la que ha logrado que la comunidad queme un traje en cuestión de días Por lo tan usada que fue esta pechera en sus tiempos mi hermano Bastante épica la verdad Deseo nombrar una pechera más Ya que si sigo me voy de largo En esta ocasión nombraré la camiseta o DVD que venía con la oro royal de basquetbolista Maestro de las clavadas Esta por lo general es usada por personas insanas que llevan siempre una combinación en especial Estas que están viendo en pantalla El uso de esta pechera es debido a que salió en una oro royal Por lo cual obviamente era fácil de conseguir El uso y el abuso de esta logró que forme parte de las pecheras más usadas y quemadas del juego hace meses atrás Ahora, yendo a revisar a los recargueros y aquellos que tienen un poquito más Nos encontramos pecheras distintas entre las cuales destacan las de incubadora Como por supuesto la más repetida entre outfits insanos que sería la pechera del yin yang Y por excelencia claro que sí, la dorada, la más costosa Una incubadora la cual llamó mucho la atención por sus colores elegantes y que infunden respeto a quienes la tienen equipada La pechera del yin yang dorado sin duda alguna una de las más usadas por los recargueros Y que por ende sería la más quemada también Otra de las pecheras favoritas de los recargueros sería la de los pandilleros Y una vez más por excelencia y porque se lo pueden permitir sería la pechera de la incubadora más costosa Esta al igual que la anterior mencionada tiene unos colores épicos Las cuales ayudan a que combinen bien con todo tipo de traje que deseen El hecho de ser la más costosa ya la vuelve la más deseada y a su vez la más usada por muchos recargueros dentro del juego Recuerden que lo más costoso para los recargueros siempre va a ser lo más usado Una pechera que está llena de detalles buenos y la vuelve más hermosa aún Por lo cual se vuelve muy pero muy utilizada por ellos Esta vez pasaremos a los pantalones del juego los cuales ya deben de imaginarse cuáles serían Y si hablamos de humildad nos encontramos con los famosos pantalones de jazz dorado Estos pantalones tienen un estilo tan bueno que combina con todo y arma bien en cualquier personaje que lo tenga puesto Lo sencillo y bien hecho que está este hace que todos decían usarlo para combinar Aparte de que al igual que la pechera este también tenía la opción de ser ganado en las cajas de diamante rosa Y por ende era muy fácil de conseguir Lo cual lo volvió muy fácil y por supuesto muy bonito y por ende lo más usado en el juego por la comunidad Ahora pasando a otro tipo de pantalón nos encontramos con estos El pantalón de compacto Otro de los más usados por la comunidad más conocida como comunidad insana Estos por lo general van bastante de la mano con la barba de viejo y otros trajes que también he nombrado Lo que ayuda bastante a que se combinen bien y queden bien con el personaje que tengas puesto Por lo general aquellos que no desean exagerar mucho en sus outfits optan por usar este tipo de pantalones Siendo los pantalones más usados y quemados por la comunidad Algo sencillo pero épico Ahora la gente con más recursos en el juego tiene otro tipo de gustos Los cuales no son costosos pero que de igual forma son un poco más complicados de conseguir Y para esta ocasión hablaremos de los pantalones angelicales Y gente mientras buscaba jugadores con estos pantalones en mi lista de amigos Pues fíjense como los primeros de verdad Todos los primeros en salir tenían equipado el angelical azul o el angelical rojo en sus outfits Es ahí donde más me di cuenta lo muy usados que estos son dentro del juego y por supuesto quemados Y es que la verdad estos pantalones creo que se llevarían al primer lugar si de pantalones quemados se tratara Pantalones los cuales fueron bastante complicados de conseguir en el tipo de eventos que salieron Dejando a un lado aquellos que tuvieron suerte y pudieron sacarlos con pocos diamantes Estos pantalones por lo general se quitaban entre 2000 a 3000 diamantes como mínimo para conseguirlos Por lo cual la gente con muchos diamantes en sus cuentas son aquellos que lo tienen y por ende también lo usan demasiado Estos pantalones angelicales son especiales debido a que combinan bastante bien con la mayoría de trajes que he nombrado en todo el video Por eso y por más es que es de los favoritos de todos los jugadores Volviéndolos también los más usados y quemados de Free Fire Pantalones usados tanto por los recargueros como la gente humilde se podría decir Y como último en pantalones lejos del alcance de muchos Tenemos los pantalones de incubadora viajeros del tiempo Los cuales fueron difíciles de conseguir y por eso es que la comunidad recarguera prefiere usarlos Porque son pocos los que lo tienen pero a su vez son muchos los que lo usan Los pantalones de la incubadora viajeros del tiempo en especial los más costosos son los que mejor combinan por el hecho de ser oscuros O sea ser color negro Estos combinan de manera perfecta con trajes ya antes mencionados también Y logran crear un outfit perfecto e insano para aquellos recargueros que tienen lujos en este estilo de ropa Sin duda un pantalón que pocos lo tienen pero siempre los usan para combinar de forma insana en el juego Buenos pantalones mi hermano Y bueno ya para acabar con el video deseo mezclar los zapatos Simplemente los pondré en el video y ya sabrán ustedes donde pertenece cada uno de estos Para empezar los zapatos estilo Vans, zapatos blancos Son aquellos que al equiparte los combinan bastante bien con cualquier outfit que desees ponerte Estos se han visto en algunos lados y a pesar de ser muy usados siempre se verán bien Tanto para los outfits de los recargueros como para los outfits de las personas humildes Otro de los zapatos más usados del juego serían los del oro royal maestro de las clavadas Sin duda los más usados de todo el juego A la gente le encanta usar estos zapatos azules ya sea que combinen o no Todos sin duda alguna los utilizan para todo mi hermano Un estilo de zapatos que a la gente le encanta y sigo sin entender cómo Porque a mi opinión personal no me gusta pero créanme que son los zapatos más usados del mundo Y por último los favoritos por excelencia Los favoritos de las niñas dentro del juego Las pantuflas, las chanclas rosadas Estas pues como pueden observar son usadas en varios outfits femeninos Los cuales combinan bastante bien Exageran un poco pero son queridos por la comunidad femenina Créeme que son unas chanclas que ves equipadas en cualquier chacalita hermosa preciosa que veas en el juego Porque combinan perfecto ¿Y ustedes qué opinan al respecto de estas chanclas rosadas? Unas chanclas difíciles de conseguir pero que a su vez son quemadas por aquellos que sí lograron obtenerla Y si mi gente bella estas han sido las prendas más usadas más quemadas de todo Free Fire Dividido tanto en la parte humilde del juego como también por la parte más recarguera la que más gasta Cada quien con su estilo cada quien con sus lujos A pesar de ser ropa quemada y muy usada siguen siendo de lo mejor que hay en el juego para combinar Y es por eso que están en este video por ser prendas buenas épicas y favoritas de la comunidad por lo mucho que están usadas Me gustaría saber a tu opinión personal cuáles serían las prendas más quemadas del juego Y en caso de que no hayan salido en este video pues puedes dejarlos en los comentarios Que igual con todo el gusto del mundo podría sacar una segunda parte de este video de la ropa más quemada pero con sus comentarios Ya que ropa hay mucha para todo tipo de gustos Ya sabes mi hermano que si el video te gustó te invito a que dejes ese buen like que tanto me ayuda Y compartir este video con tus amigos más que nada con tu amigo el que quema outfits para verse insano Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que bueno una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós